¡Suscríbete al canal! 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 Los Upson nos presentan Atrás de la Raya No quiero sola No quiero a nadie más Háganse un lado Háganse un lado Porque yo le dé a magia Por una eternidad No cambiaré mi decisión Háganse un lado que ahí les voy Ya no le inviten ni la vean ni la sigan Pues yo le voy a entrar Dejen de hablarle porque no se imaginan De lo que estoy capaz Háganse un lado Háganse un lado